Amanecemos, queridos hermanos y hermanas, en la Pascua, la gran fiesta cristiana, la fiesta primigenia, la primera fiesta que celebraron los cristianos fue precisamente la victoria sobre la muerte y el pecado gracias a la resurrección de Jesucristo. Por eso hoy en muchos países, que yo sepa, por ejemplo, si tú vas a Moscú o si vas a otros sitios, encuentras que si vas por la calle la gente te saluda, te saluda aunque no te conozca y te da un abrazo, no sé si ahora con esto de la pandemia se pueda, pero siempre se hacía así, se da un abrazo, se te da un beso y se te dice Feliz Pascua, hermano. ¿Por qué? Porque la Pascua es precisamente la máxima expresión de la felicidad que se puede permitir a un ser humano, porque es el paso de Dios por nuestra vida, por tu vida, que te levanta, que te hace la vida nueva y que te da entonces luz, resurrección, vida eterna, perdón, santidad. Por eso este evangelio nos regala en este día el capítulo 20 de San Juan. El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra la habían retirado del sepulcro. Entonces se fue corriendo a donde Simón Pedro y a donde el otro discípulo, al que Jesús tanto amaba, y les dijo, se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo salieron y se fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero. Se asomó y vio que los lienzos estaban en el suelo, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio los lienzos en el suelo y también el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no junto con los lienzos en el suelo, sino enrollado y colocado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y al ver aquello, creyó, pues ellos todavía no entendían lo que dice la escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es el domingo más importante del año, el domingo de los domingos, más aún el domingo que le ha dado nombre a todos los domingos, porque domingo quiere decir día del Señor y este es el día que hizo el Señor en el cual mostró su victoria, mostró todo su poder de amor, mostró que su vida ha venido para redimir la humanidad. Por eso hoy nos deseamos Feliz Pascua, es decir, Feliz Paso de la oscuridad a la luz, del pecado a la gracia, del odio al perdón y sobre todo Feliz Pascua de la tristeza a la felicidad. Feliz Pascua, hermanos, que el Señor da don y totalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.